Hola YouTube, una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos. Vamos a presentarle un poquito de nuestro equipo que tenemos. Para empezar, aquí tenemos las máquinas de humo. Es la American DJ FoxTarm 1700 HD. Esa es una máquina de humo de las grandes. Esas agarran hasta un galón de líquido. Aquí tenemos el Obey 4. Ese es para controlar el uplighting. De este lado tenemos el Megalight Disco. Es para controlar la iluminación, las cabezas móviles y las demás luces. De este lado tenemos cajas SKV. Esas son más o menos para guardar el cableado. Todos los cables DMX, las extensiones de luz y todo lo que no es iluminación, sino que es puro cableado. De este lado tenemos las cajas para el uplighting. Son caja número 1, caja número 2, caja número 3. Ahí es donde se guardan los Megapart Profiles. Que vienen siendo estos Megapart Profiles. Acá tenemos varios. Allá hay varios. Aquí tenemos a SKV Drum Kit Cases. Esos son para guardar las Moving Heads. Tenemos uno aquí. Tenemos tres más ahí. La 1, la 2, la 3. Ahí es donde guardamos las American DJ BC LED Spots. Esta es una caja para el sistema Mackie. Donde va todo el cableado, los cables de poder, los cables de señal. Todo lo que se necesita para el sistema Mackie. Esta caja aquí. Este es donde está el micrófono inalámbrico. SM58 de Shure. Ahí es donde guardamos el receptor, el transmisor, las pilas, el power supply y por supuesto el cable que va directo a la mezcladora. Aquí de este lado tenemos la caja de la mezcladora. Es una mezcladora de 8 canales. Aquí es una caja de hardware para el trussing. De este lado tenemos una caja SKV también. Ahí es donde van los speaker stands para poner las bocinas amplificadas. Atrás, obviamente, se encuentra el truss. Atrás de las bicicletas. De este lado tenemos un monitor Mackie. Está nuevo en su caja. Es amplificado de 700 watts. Aquí están las JBL. SR 725. Son las grandes. Este es el sistema grande, JBL. Abajo están los Servin Vega L36. Esos muy populares en México, en América Latina. Es el bajo de Servin Vega L36. Estas son las placas para poner el truss. Las placas de arriba. Los top plates. Y estos son bottom plates. Estas son las bases de abajo. Esta es otra caja SKV de cableado. Otras dos cajas más SKV. Estas son para guardar las bolas de espejo. Aquí tenemos el sistema EV, la Live Series. Están en sus bolsas para protección total. Cajas SKV. Ahí van las EV Lab X Series. Aquí tenemos el sistema Mackie. Estas son de 1500 watts cada una. En la serie SA-15ZA. Es una serie muy grande de Mackie. Aquí tenemos monitores JBL de 10 pulgadas. Esto es para monitorear. Arriba otra caja SKV donde se guardan los DeFi. El sistema DeFi de DMX sin cables. El DMX wireless. Aquí en esta caja tenemos el sistema. Es una rifle case de SKV. Ahí es donde se guardan las megapixels. Megapixels LED de American DJ. Esta es otra caja SKV. Esta es una caja que ya no estamos usando. Si alguien la quiere déjenme saber. La tenemos barata. Abajo van amplificaciones. Tres amplificadores. Arriba va la mezcladora. El CD Player. El Maximizer. Condicionador de poder. Db meters. Y unos CD N10s. CD NIDs de Denon. Digo de Neumann. Unos CD Players. Y pues grandes riesgos. Esto es lo que tenemos. Acá hay otra caja. Esta caja es la que va el cableado. Donde va el sistema 3-way. Que son los tres amplificadores. Que van con las JBL y los Servin Vega. Y pues a grandes rasgos. Esto es lo que tenemos. Este video es nada más para probar la cámara. A ver si me está trabajando. Una vez más. Para YouTube. Soy DJ Mike. De DJ Mike Ventos. Muchas gracias. Y suscríbanse a mi canal. Gracias.